Informando acerca de este hecho, repetimos que se inicia en Justiniano Poce, que finaliza en Ucacha, un operativo y una persecución interdepartamental que ha recaído en el ámbito de la justicia en el trabajo del fiscal de instrucción belvillense Nicolás Gambini, a quien tenemos ahora en comunicación telefónica. Doctor, muchas gracias por los minutos. La primera pregunta tiene que ver en cómo se dieron esos primeros pasos, al menos en la investigación, y cómo es el estado actual de los detenidos. Buen día, bueno, la investigación es reciente porque este hecho ocurrió en el día de ayer, en horas de la mañana, ahí en la localidad de Justiniano Poce, y bueno, todo comienza con un vecino de la ciudad que advierte que su vehículo estaba emitiendo señales sonoras de la alarma, y eso lo alertó para ver qué estaba sucediendo, y bueno, pudo él determinar que un vehículo estaba muy próximo a su rodado, y eso le llamó la atención, y cuando se aproxima al lugar, ve que este vehículo, bueno, huye del lugar, y advierte que le habían sustraído pertenencias que tenía en el interior de su auto. Entonces, esta persona da aviso inmediatamente a otra persona para que se comunique con la policía y le ponga al tanto de esta situación, y este vecino salió en persecución de este vehículo, al que lo identifica, digamos, de manera precisa, y en el trayecto de la persecución, también este vehículo, con las personas que le habrían sustraído sus pertenencias, le arrojan parte del botín que habían sustraído, a lo fin de que esta persona, bueno, digamos, cediera en su persecución, y terminan huyendo hacia el lado de la zona de Bucacha. La policía que ya estaba alertada de lo que estaba sucediendo, y que había una persona que estaba en persecución de supuestos delincuentes que habían cometido un delito, montaron un operativo cerrojo por la zona, y luego de una larga persecución, pudieron aprehender a tres personas, es decir, detuvieron el vehículo, y luego de ello pudieron aprehender y detener a tres personas que estarían involucradas con la sustracción de los elementos de esta persona en lo que había puesto. Bien. El dinero fue recuperado en su totalidad, doctor, ¿no? Sí, sí, sí. Todas las pertenencias que esta persona ha denunciado se han podido recuperar, y bueno, ya se le han entregado a algunas a esta persona en carácter de puesto de juicio, ¿no? Porque la investigación continúa. Doctor, ¿las personas detenidas contaban con antecedentes? ¿Se ha podido identificar cuáles eran sus domicilios y sus edades? Sí, la Fiscalía está trabajando en eso, ya tenemos una primera aproximación de quiénes serían, falta identificarlos correctamente ahora con la toma de las huellas digitales, ellos van a acordar su nombre, serían de la Ciudad de Córdoba, las tres personas, y dos de ellos contarían con recientes antecedentes en pena. Bien. ¿Antecedentes relacionados con robos también? Eso habría que verificarlos, son delitos contra la propiedad, pero sí, dos de ellos tendrían una condena, pero por delitos relacionados con la ley de estupefacios. Bien, bien. Doctor, ¿estos detenidos se encuentran en la alcaldía de Morrison actualmente? Sí, han sido trasladados ayer desde el lugar donde después fueron aprehendidos y detenidos, después en la localidad de Ucacha, y luego la Comisión Policial lo ha trasladado aquí a la comisaría de Morrison, y probablemente serán trasladados al servicio preincadenciario de Villa María. Bien. Doctor, yendo más a lo específico, y si es que hay algún dato, al menos en el principio de esta investigación, ¿estas personas habrían estado esperando estas circunstancias? ¿Fue un robo, como se dice convencionalmente, al voleo? ¿Hay algún dato? No, todavía la Fiscalía no tiene ningún dato concreto que pueda firmar alguna de las dos hipótesis que vos estás planteando, pero bueno, la Fiscalía está trabajando en eso. Se han secuestrado elementos en la causa, digamos, concretamente a estas personas, que bueno, una vez analizados podrán determinar o podrán arrojar alguna aproximación de si estamos personas que habrían planificado de alguna manera o habrían hecho algún trabajo de inteligencia previa para poder hablar con la víctima de alguna forma más o menos segura, o fue como comúnmente se dice, una sustracción, digamos, al voleo. Pero, digamos, lo segundo, hoy, digamos, si bien no puedo descartar nada, pero al ser estas personas de la ciudad de Córdoba y al encontrarse en lo que hoy día pose, es como que pierde un poquito de fuerza la segunda hipótesis, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero bueno, de todo modo la Fiscalía se va a abocar a determinar cómo habrían sucedido los hechos de la manera más o menos cercana a la verdad que fuera. Doctor, ¿la última se ha determinado si el vehículo en el que se conducían era de su propiedad o provenía de algún ilícito? No, todavía no tengo ese dato, pero bueno, eso también es parte de la investigación que está trabajando ya con la policía, con directo de la Fiscalía, a los fines de verificar si el titular registrado del vehículo son estas personas o si tiene algún pedido de secuestro por algún ilícito en perfección. Bien, ¿se le ha secuestrado algún arma a estos sujetos, doctor? No, armas de fuego no y armas, tampoco, armas blancas, cuchillos, tampoco hay constancia en el caos del titular del secuestro. Bien, ¿la última, ellos habrían abierto el auto forzándolo? Bueno, eso es parte de la investigación, aparentemente sí, habrían abierto la puerta del vehículo porque bueno, sacaron los objetos de propiedad del dueño del auto, ¿no? dentro del vehículo y bueno, la Fiscalía está tratando de determinar cómo habrían hecho estas personas para lograr la apertura de las puertas. O a través de algún mecanismo, utilizando alguna ganzúa o algún otro elemento similar o algún de estos famosos inhibidores que son estos sistemas que bloquean el cierre automático de las puertas. Bueno, en eso está la Fiscalía trabajando y tratando de determinar cómo sucede esto. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo. No, por favor, hasta luego. El doctor Nicolás Gambini, Fiscal de Instrucción, quien estará a cargo ahora de esta investigación. Por un hecho, repetimos, y ya estamos nuevamente compartiendo imágenes que comiencen. Justiñano pose frente a un reconocido restaurante en el cruce de rutas 3 y 6. De allí, una carrera hacia el escape de estos tres delincuentes, dos hombres y una mujer, que finaliza en Ucacha tras esquivar un control policial y, bueno, finalmente dar la policía en un operativo cerrojo, repetimos, que llevó el trabajo interdepartamental y en colaboración también de las patrullas rurales que han estado allí presentes.